Lozapare, guitarra que haga, tambor que suene, la palma que haga. Lozapare, y suena pa, 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 pa. Lozapare, pa, 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 pa. Suama el bien. Llámalo, llama a guitarra, da un mensaje y texta. Si la cosa se complica, intentas un pretexto. No le diga, le diga, que no quiere ser sano. Que lo vas a trabajar conmigo, que quiere ser mi mujer. La mujer vermelada, bonita sin verdad. Yo la pido tanto solamente cuando quede de un besito que me quiera. Suena el bien. Yo quiero estar conmigo. ¡Sabroso! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Mequeña!